Inmediatamente venimos acá a propósito de los decretos del presidente Luis Abinader. Y es que Luis Abinader designa a Farideh Raful como ministra de Interior y Policía. El presidente Luis Abinader designó ayer miércoles a Farideh Raful como la nueva ministra de Interior y Policía. Mediante el decreto 420-24, Farideh Raful sustituirá a Chubasque, quien ha sido nombrado cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Farideh Raful fue electa senadora por el Distrito Nacional para el 2020-24 y ostentaba la vocería del Partido Revolucionario Moderno ante el Senado entre el 20 y 22. Con esta designación, Farideh Raful se convierte en la primera mujer nombrada en los recientes cambios del gabinete gubernamental del presidente Abinader. Ha estado, el que el presidente Abinader ha estado anunciando desde el pasado 17 de julio a través de su canal de WhatsApp y redes sociales. Jesús Vázquez Martínez ocupaba el cargo de ministro de Interior y Policía. Asumirá ahora la responsabilidad de representar a la República Dominicana como cónsul en Nueva York. Vázquez ha desempeñado varios roles claves en el gobierno, destacándose por sus continuos servicios al país. A propósito de estas designaciones, vamos a poner en pantalla la pregunta del día. Es importante saber qué opina la gente. ¿Qué piensan ustedes sobre estos cambios en el tren gubernamental? La ponemos en pantalla. ¿Qué opina usted sobre la designación de Farideh Raful como ministra de Interior y Policía? No es compatible su política de género y liberal con el ministro de, con el ministerio o con la dirección de Interior y Policía. Vamos a iniciar, José Manuel. Bueno, Farideh tiene, digamos, una papita un tanto caliente en las manos. Y más ahora cuando se han incrementado los intercambios de disparos en los últimos días. Vemos cómo han caído abatidos varios delincuentes y las policías. Bueno, pues, el informe que presenta es eso, en un intercambio de disparos. Bueno, se sabe que muchos de esos intercambios han sido ejecuciones policiales. Farideh se había pronunciado varias veces en contra de esas circunstancias, de las ejecuciones policiales, de los intercambios de disparos. Incluso en, creo que en octubre del 2023, emitió una opinión sobre la Policía Nacional de que la policía había que construirla desde cero. Había que hacerla de nuevo para acabar con todos los problemas que tiene y con la corrupción a lo interno. Fueron declaraciones muy duras y ahora le ha caído ese problema que ella tanto había denunciado en las manos. Veremos qué trae. Creo que es la primera mujer, sí, es la primera que ocupa esa posición. ¿La segunda? La segunda. Balaguer ya había utilizado una mujer en Interior y Policía. Ah, bueno. Eso es un tanto remoto a mi conocimiento. Sí. En los 12 años, me imagino. Pero bueno, como la segunda mujer y la primera de este siglo, veamos... Y del milenio. Y del milenio. Veamos si trae una visión, digamos, diferente para implementar los cambios que necesita el cuerpo policial en la República Dominicana. Una institución que arrastra una herencia que todavía se maneja como si fuera un organismo castrense. Una herencia de casi casgos, porque dentro de la Policía Nacional hay islas de poder, hay casi casgos. Una herencia también de corrupción a lo interno, porque dentro de la Policía Nacional se dan muchas cosas. No se podría decir que es una institución del todo corrupta, pero casos hay. Ya la sociedad dominicana ha vivido esos casos, más lo que se da en el día a día, ese maridaje del narcotráfico con cuerpos policiales que están supuestos a combatirlos, se asocian prácticamente. Y han hecho que ese ejercicio de patrullar las calles, de controlar el microtráfico, el narcotráfico, se haya vuelto, digamos, una especie de sociedad, en algunos casos, policía, narcotraficantes. Farideh tiene una tarea muy dura. Ojalá y que esto vaya en consonancia con la tan sonada reforma policial prometida por el presidente Luis Sabinader, que de reforma, bueno, se ha visto un poco equipamiento de la policía, patrullas nuevas, pero entonces en la parte humana la ha dejado prácticamente igual. Tenemos los mismos policías, muchos de ellos muy poco educados, mal educados, mal formados en el ejercicio policial, y ese panorama debe cambiar. La institución policial, que durante muchos años, años oscuros de la historia dominicana, fue un organismo represivo, debe convertirse en un organismo de servicio a los dominicanos, a las comunidades, de ser un organismo de protección de bienes, protección de vidas, prevención del crimen. En pocas palabras, que asuma el verdadero rol que debe tener un cuerpo policial moderno, que eso es lo que necesita República Dominicana. Muy bien. Muchas gracias, José Manuel. Vamos a saludar a nuestro compañero Yerján Antigua, que se une al panel. Buenos días, Yerján. Buenos días, Carolina. Buenos días al compañero Francis, José Manuel, a todo el equipo de producción y a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Aquí estamos. Vamos a continuar, Francis. Adelante. Miren, es novedoso la inclusión de una mujer en un ministerio que ha sido de hombres, con excepción del que mencioné en la época de Balaguer, que no recuerdo si fue en el 86 para acá o si fue en los 12 años, pero sí hubo una mujer como ministra. La dirección de este organismo, que tiene que ver celosamente con el ejercicio de la policía, pero también es como el gobernador mayor, porque tiene que ver con la coordinación de las gobernaciones y el Estado, el gobierno central. Y dentro de ellas está también la de participar activamente en el Consejo de Migración. Y tiene otras funciones que más adelante podríamos detallarlas. Pero en las que he mencionado, y con el tema de la inclusión, creo que Farideh es un exceso de, ¿cómo se llama? De políticas de... Libertad. De políticas de... Políticas de inclusión, políticas de... Políticas de la... De su... De género. De género. Para mí, debe tener una cabeza un poquito más centrada en las bases morales y no la de filfarrar, lo que para ella entiende es libertad. Para mí no es compatible su formación y su ideología de género con el cargo. Y no veo mayores luces, porque sé que vamos a tener un trastorno en lo que es el tema migratorio. Bueno, recuérdense que es a ese organismo que le correspondió imponernos un plan de regulación en el país por encima de la Constitución, por encima de la ley, por encima de la sentencia 168. Y gastamos más de 3 mil millones en época de Danilo. Pero eso era la presión de intereses foráneos que había en el país. Con Farideh yo sé que va a ser más fácil. Y eso a mí me preocupa. Porque de lo que se trata es de ir cerrando filas con una base moral y organizacional del Estado y la protección verdadera de la nacionalidad dominicana. Farideh puede cualquilizar esto. O quiere venir a imponer una serie de aspectos. Que a mí, la verdad que esa designación no me... La única que se puede tomar en cuenta es la participación de la mujer. Que para mí, como administradora, son mejores que nosotros los hombres. Son mejores que nosotros los hombres. Pero en su actitud, bueno, su propia ideología fue la que la hizo ser vencida y no continuar en la senaduría para mí. Entonces, esto es un organismo que, como dije antes, tiene el poder. Dirección de los gobernadores a nivel nacional. Lo que nosotros llamamos, que son los representantes del poder ejecutivo en cada provincia. Pues ella viene siendo una supergobernadora. Lo mismo va a pasar con los municipios. Y el tema de bomberos. Si ahí hay una política de bomberos, excelente. Pero voy a poner en observación la política migratoria y el tema migración, el tema de ejercicio de nuestros derechos como nación, de permitir quién y quién no. Porque allí es que se hacen... Allí es que se declaran las nacionalidades. ¿Ustedes no han visto las juramentaciones? Es el interior y policía que juramenta a los extranjeros y le dan paso a la nacionalidad dominicana. Y como ella tiene tan buena y tan cercana relación con USAID, con todo lo que han promovido la fusión y todas esas cosas, eso es lo que a mí me afecta. Allá la decisión del presidente y esperamos que ella se ajuste a la función para la cual fue sometida y que el país espera que ella respete y no venga a implementar políticas ideológicas como la que ellas tienen. Muy bien, Geryan. Bueno, respecto de lo que tiene que ver con la colocación de alguien en una posición, primero uno apela a la preparación de la persona. Hay quienes piensan que no. Bueno, la política como que le dan del agua a eso. Sí, pero aquí mismo en este programa se ha dicho que la preparación es poco importante. Básicamente esa formación, esa visión es para nuestro compañero amado, que él entiende que no es necesario. Sí, él lo ha dicho muchas veces como que no es necesaria la preparación. Yo sí creo que sí. Porque no es lo mismo y todo el que ha estudiado lo sabe cuando tú eres licenciado en algo cuando tienes una maestría. Tú sabes, todo el mundo sabe, el que ha estudiado, lo profundo que usted llega cuando hace una maestría. Pero más aún, lo profundo que se llega cuando usted hace un doctorado. El nivel de conocimiento no es el mismo. Entonces, lo primero es tener conocimiento y preparación sobre un área. Y luego entonces, el desempeño. Si ustedes recuerdan acá, cuando colocaron al ministro de Educación a la actual, Ángel Hernández, yo decía, no, pues este es el hombre. Tú hiciste muchas expectativas. No, no, yo hice todas las expectativas. Yo decía, ¿por qué este es el hombre? Porque primero, dirige una institución privada, que la dirige muy bien, porque yo estudié allá y sabía cómo se movía el sistema. Pero además, el nivel de preparación de este señor es muy bueno, igual que el otro, Roberto Fulcal, con doctorado en temas de educación, muy bien preparado. Es decir, eran las personas adecuadas en el momento. Ahora bien, pasado eso, necesitamos un locutor. Entonces, José Manuel es un locutor calificado. Vamos a colocar a José Manuel. Pero luego entonces le pasamos un balance. Escúchame que te tome como ejemplo. Y José Manuel quizás no dio los resultados que esperábamos. Entonces, ya no era la preparación, era la persona. Porque teniendo la capacidad y los conocimientos para hacerlo, no lo hizo. ¿Verdad? Hicito el ejemplo. Faride, obviamente tenemos que darle el beneficio de la duda y un compás te espera. Pero, ¿recuerdan ustedes a la Faride, que todo el mundo votó por ella para senadora porque pensaban que era la calificada por lo que venía haciendo en oposición como diputada? ¿Cuál, en qué se montó Faride, Raful? ¿Cuál fue el discurso en el que ella se montó mientras era diputada de la oposición? En los préstamos. Yo quiero que ustedes me busquen una sola crítica, una sola y ya. No tiene una sola a un préstamo que haya tomado este gobierno y yo humildemente me bajo de esta silla y no subo más nunca. Si me la encuentran, me retiro. No la van a encontrar. Porque una cosa es con guitarra y otra muy diferente es con violín. Con violín. Cuando estaban en oposición, todos lo criticaban. Cuando llegan al poder y están en esa posición y hacen lo que antes criticaban, entonces lo justifican. Y por eso, por eso, yo no tengo mucha expectativa con Faride, Raful. Porque cuando también buscó su pedigree, no encuentro en ella ningún conocimiento en lo que tiene que ver con política de prevención de la criminalidad y seguridad ciudadana. Y por eso yo digo, ella puede ser una buen gerente, eso lo podrá demostrar, tiene el tiempo para demostrarlo. Pero yo no me voy a hacer expectativa. Porque si usted le pregunta a Faride, Raful, ahora mismo, ella es abogada, ¿verdad? Vimos a Chubasque, ¿qué pasó con la policía? Cuatro años, ¿se acuerdan que yo lo dije aquí y eso está grabado? Le dije, no va a pasar nada, no va a hacer nada porque no tiene la capacidad para hacerlo. Señora, usted le pregunta al señor Chubasque, ¿qué es lo que es una estructura criminal? Y si me la responde, yo me retiro. Si me la responde, como debe ser, con conocimiento científico. Cuidado. ¿Me retiro? Cuidado. Pues eso es lo que te estoy diciendo. Cuando vino Pepe Vila, cuando vino Pepe Vila, pasa que aquí somos, aquí somos a veces, nos hacemos pasar por borrego. Nos hacemos pasar por borrego. Pepe Vila, el español, vino hablando estropajoso y todo el mundo estaba con la boca abierta. Cuando usted lo investiga, dice, ¿por qué el señor no tiene medio de conocimiento sobre seguridad ciudadana y criminalidad? La estructura, cuando tú mencionas el nombre y cómo entró al Estado por una observación de la política de género y de la USAID, porque fue eso, le colocaron a la persona que ellos desearon, esa estructura de la Marcha Verde que está intronizada en el Estado de Juan Bolívar Díaz, es la misma estructura. No, todos, 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 no es un dirigente de la Marcha Verde que no esté nombrado. Todos, es la misma estructura, es para mí la estructura criminal que habla Yer Yer Yer. Pero concluyo diciendo, miren, porque lo primero es eso, lo primero es, y el presidente se puede, miren, el presidente perfectamente se puede escudar en eso y decirle, miren, el que usted colocó ahí no funcionó, sí, pero era el adecuado, porque tenía la capacidad o tenía el conocimiento para hacerlo. Cuando tú colocas a un doctor. Yo dejó una buena estructura con el, con la salvaguarda que le dio al hotel quebrado de Cabrera. No, no, ahí se limpió, el dueño de ese hotel se limpió, el dueño de ese hotel se limpió, como también se han limpiado algunos que de manera muy interesante. Están coronados, ¿verdad? Están coronados. No, y un grupito también que hay por detrás, gente de aquí de San Francisco que están en la mesa de seguridad. La mesa de seguridad, señores. Ahí lo dijo. ¿Quién sabe lo que es la mesa de seguridad? ¿Quién sabe lo que es? Yo te voy a preguntar, ¿qué es eso? Hay gente cobrando muy bien en la mesa de seguridad, que es por el Ministerio del Interior y Policía. Parte de la estructura organizacional del Ministerio establece la mesa de seguridad que se debe reunir cada cierto tiempo a nivel nacional. Se mueve, es itinerante, porque recuerda... Pero si tú no estás en la mesa de seguridad. Yo quisiera, yo no lo niego. Como diría Chiqui. Pero lo importante, porque yo te voy a decir la verdad, lo importante es saber si las personas que conforman esos grupos y esas mesas saben los temas. ¿Tú entiendes? Porque yo creo que deben buscar personas mínimamente calificadas en el área. Con eso concluyo. No tengo grandes expectativas con Farideh, pero vamos a darle el compás. Miren, muchachos, vamos a iniciar con Chubasque, que ustedes lo dejaron un poco de lado. Llegan a lo topo al final. No, porque ya Chubasco hizo coronario. ¿Cuál es el enfoque? O sea, es muy triste y lamentable tú salir de una institución con la responsabilidad que conlleva este ministerio y con los cambios que se supone que se iban a hacer desde su gestión, con Chubasque inicia la transformación de la Policía Nacional, con Chubasque inicia el plan Mi País Seguro, y nada de eso se cumple, o esas expectativas o ese programa que se estableció para... Como que están menguadas, como que están apagadas. Nada, o sea, no hemos tenido ningún resultado de ambos. Pero hablar de mi país seguro, y vamos a citar qué cambios sienten las comunidades que se han, que han obtenido a raíz de esto. No han obtenido ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque no ha funcionado. Entonces, ante todo esto, este caballero sale sin pena ni gloria, más que lo que podríamos nosotros recordar, es esos 118 millones de pesos mensuales, donde este caballero que ustedes ven en pantalla vendía como un logro que nosotros tenemos la escuela más grande de América Latina y el Caribe de capacitación. Pero mi estimado Chub, ¿a qué costo para el Estado una renta astronómica de millones de pesos? ¿Cuántos son? 110 millones. Una inversión que bien se pudo hacer para que fuera permanente y no rentar un hotel quebrado. O sea, es una locura. Desde que salió esta información a los medios de comunicación, fue lo que nos llegaba a la mente que era algo catastrófico, desde el punto de vista de la mala inversión y del gasto y del despilfarro y de todo lo que se pudo dar ahí detrás, comisiones y demás, que sabemos cómo es el manejo de todas las negociaciones que se dan aquí. Ese es el mayor logro que podríamos nosotros establecer de Chub. Vender y decir que tenemos la escuela más grande del Caribe de formación, pero ¿a qué costo? ¿De qué manera? ¿Dónde están los resultados medibles de esta escuela de cuatro años que este caballero, fue como al segundo año que se inició, que se hicieron los acuerdos, pero en cuatro años? ¿Ustedes recuerdan cuando se hablaba de seguridad ciudadana? ¿Qué inició? ¿Qué pusieron, apostaron policía en varias calles de San Francisco de Macorís? Barrio Seguro. Barrio Seguro, gracias. En Santa Ana, en San Martín, en Vistel Valle. Pero Anita de Santa Ana, estimados amigos de San Martín, de Vistel Valle, de San Francisco de Macorís, díganos para nosotros poder decir, ok, nos equivocamos. ¿Ustedes han sentido un cambio de esas transformaciones que se hablaban, que se iba a obtener desde esos diferentes programas iniciados en la institución que este caballero dirigió por cuatro años? No, no lo tenemos. ¿Ustedes recuerdan las desatinadas declaraciones de este caballero desde la institución que dirige? Muchas, que hubo un tiempo que debió de callarse. Pero ¿ustedes recuerdan las armas que supuestamente entregaron decenas de ciudadanos? Que no se sabe cómo fue esa entrega. Pero ¿ustedes recuerdan el plan piloto que inició por los guaricanos? O sea, tú tienes como resultado lamentablemente cero. Ahí lo mandan a un cargo a Estados Unidos como embajador. Y yo podría decir acá que esto es como un bajón. Desde el punto de vista de los roles, funciones y compromisos, a pasar de un ministerio con este nivel de responsabilidad y que te manden como embajador para Nueva York. Eso es para no decirte, ok, te sacamos y te dejamos asignado. Así es que yo lo visualizo. ¿Ya le cumplieron? Exacto. Para que no quede como es el resultado que ha obtenido el cero. Anótale ahí también unos cuantos millones de pesos que le entregaron a su familia. Ah, ese no lo sabía. A través del Banco Agrícola. Ah, de los productores. Ah, ok. Entonces, eso es por un lado de Chus. Rapidito recogemos con Farideh. Como bien decías tú, Jerja, cuando vemos el currículum, el pedigree, desde el punto de vista de la formación, en acciones formativas que tienen que ver con el rol del Ministerio de Interior y Policía, ciertamente no vemos nada enlazado. Y para mí, para mí entiendo que la formación relacionada al área en la que vas a laborar debe de ser de la mano y una visión de la vida y del tema del liberalismo, de cómo entiende que son las cosas, que no es del agrado de mucha gente. Cada quien tiene libertad de ser y pensar como quiera. Ahora, desde las instituciones, cuando tú eres funcionario, y tu forma de pensar y accionar van a impactar de manera positiva o negativa a una sociedad, tu compromiso es mucho mayor. Tú como ciudadano independiente o empresario privado, tú puedes hacer lo que quieras. Ahora, cuando somos figuras, cuando somos funcionarios, que tenemos un compromiso social, Faride puede pensar lo que ella quiera del tema de género, de la libertad, del tema obligatorio. Ahora, tus acciones nos van a impactar de manera directa como país. Entonces, es un poco delicado y vamos a estar atentos y observar esta gran responsabilidad que sería donde Faride, cierro muchachos diciendo, podría casarse con la gloria. Si les demuestra a la República Dominicana algo diferente a lo que ella fue, de eso que tú planteabas, que era la esperanza, no solo de los capitaleños del país, como funcionaria de oposición siendo diputada, y se volvió espuma y chocolate, ¿qué dicen? Pero ella formaba parte de la comisión de préstamos. Le decían la muda. La muda, o sea, cayó en un nivel de rechazo. El nivel de rechazo que tiene Faride, que ha bajado un poquito porque la gente como que no está en político, pero la gente, los ciudadanos no lo olvidan. El nivel de rechazo que causó esta estimada funcionaria y política dominicana, cuando la gente dijo, pero ven acá, pero esta no es la de la oposición, al punto que debió de entregar la senaduría, independientemente de los demás temas. Entonces, Faride, es la oportunidad de ella poder redimir todo esto. Mire, hay un detalle, escúchame, José Manuel. Ok. Mire, hay un detalle importante que quiero destacar con relación a la parte de la preparación. ¿Por qué nosotros hacemos tanto énfasis en la parte de la preparación? Porque si usted tiene conocimientos especiales sobre un área específica, usted lleva ventaja y usted puede comprender los fenómenos. Aquí hay mucha gente sorprendida, pero señor, algo increíble, sorprendido porque aquí pintaron el propet, que está muy bonito, en un callejón de San Francisco, la gente está vuelta loca con eso. Sí, sí. Yo pensaba eso hace dos días. Pero yo tengo dos años hablando de eso, explicando, pero no es que yo me lo inventé, es que eso se estudia. Igual que las urbanizaciones. ¿Por qué las urbanizaciones son más seguras? ¿Ustedes creen que eso responde a que un franco macorizano se lo inventó? Eso viene desde la escuela de Chicago, la escuela sociológica, que ellos establecieron que las casas, los residenciales, había que hacerlo todo de frente, hacia la entrada, con una sola entrada, para poder vigilarlo, y que la entrada se pudiera ver desde la última casa. Por eso ustedes ven que las urbanizaciones primeras de aquí, y de casi del país entero, se hicieron con una sola entrada principal y todas las casas que pueden ver desde el principio y hasta el final. Eso viene de la escuela sociológica, eso es ciencia. En la Almanza, en el Hotel La Caoba, que es como colonial. Tiene esa característica de una entrada y todas las casas están de frente. Exactamente. Y tú puedes ver desde la última casa, tú puedes ver la entrada. Eso viene de la escuela de Chicago, de la escuela sociológica, porque ellos entendieron que de esa manera todos los comunitarios pueden vigilar. José Manuel. Ok, cayendo aquí en el tema, yo tengo aquí la declaración exacta de Faride, fue en octubre del 2023, ella se refería al cuerpo del orden, diciendo que debido a sus fallos internos, el problema de la Policía Nacional es estructural y de origen. Para transformarla hay que volverla prácticamente otra institución. Esa declaración hizo Faride Rafuna en octubre del 2023. Y bueno, ya le cayó en la mano esa oportunidad a Faride. Lo primero que tiene que cambiarse el uniforme, el color del uniforme, y cambiarle la estructura visual a todos los cuarteles del país. Si le cambia la estructura, señores, pero el color, solamente el color que utilizan los cuarteles en la República Dominicana es para meterte miedo, viene desde allá, desde la época de Trujillo. Es lo que yo decía, que antes era... Tú llegas a un cuartel y tú te sientes como intimidado. Los colores. Hay mucha herencia de esa policía represiva. Debo decir, por ahí comienza todo. Aquí en San Francisco tenemos muestras de cambio de actitud. No es lo mismo ir al Dicrín ahora mismo en la dirección de Sosa que antes. Y ver la guagua negra con el uniforme negro en la calle daba grima. Ahora es de otro color. No, es el mismo, pero tienen un comportamiento distinto. Se puede apreciar. El Dicrín aquí observa un comportamiento muy profesional en San Francisco. El Dicrín. El Dicrín. Hoy día se ve diferente. Y yo he ido porque fui a poner denuncias. Gracias. Sí, estamos en la República Dominicana. ¿Eso fue un apagón? No, eso fue. No, eso fue. Se fue a apagar la luz. Eso fue. ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Hoy es el día de la alegría. Para simular el apagón. Ah, sí, sí. El apagón fue... Mira, muchachos, la música está ahí, Francis. Entonces, con esto yo te puedo decir que en la dirección de Natera yo lo he reconocido que ha conocido como la zona de San Francisco y la región nordeste y se ha sabido manejar con una cierta inteligencia. No es que no hay casos, que hemos tenido reportes como de la señora que saliendo de la Álvarez, de por allá, fueron atracadas, que siguen existiendo de los asociados del crimen organizado. ¿Hay por qué no lo estudian, ese fenómeno? Entonces, son cosas que deben de darnos a entender que hay un cambio.